Che, ¿se sabe algo de los resultados? No, están viendo gente. ¿Y vos cómo no te enteraste? ¿Qué estabas haciendo? Mmm, estaba atendiendo asuntos privados. Mmm, estaba atendiendo asuntos privados. Uy, ca... ¡Ojito! ¿Qué haces ahí? Hola, mi amor. Hola, hola. Vení, vení. Vas, pero... ¿Cómo estamos todos? No, eh, Paula, yo te traje para... Sí, ya sé, me imagino, vamos. No, no, Paula, yo te quiero aclarar bien que... ¿Dónde nos vamos a casar? ¿Cuántos hijos vamos a tener? No, 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 quiero que sigamos hablando lo de ayer. Lo de mantener lo nuestro todo oculto. De nuevo con eso, Coco. No, no, Paula, no te pongas así, pensá. Aparte del beneficio de mi abuelo, tiene otros beneficios. Por ejemplo, ahora. ¿No te da un poquito de adrenalina estar acá juntitos sin que nadie lo sepa escondidos, eh? Sí, tiene su encanto. ¿Sí, no? Sí. Tiene su gustito especial, ¿no? Sí, muy especial. Upa. ¿Pero este no es el chico que estaba con otra en el baño hace un rato? Totalmente. Sí, sí. Fantástico. Averigua los nombres y anotalos, ¿eh? Averiguo. ¡Rating! ¡Suscríbete al canal!